Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO Fortnite Y en este vídeo te voy a enseñar como reparar las armas que tenéis básicamente destruidas o casi destruidas del todo Como podéis ver yo tengo por aquí bastante y bueno, ahora os enseñaré como se pueden reparar Antes que nada, si sois nuevos aquí en mi canal, recordad suscribiros que de esta forma sabréis todas las noticias y novedades de Fortnite Y sabréis todas las vacías de LEGO Fortnite como por ejemplo esta Así que chicos, a suscribirse al canal que así también ayudareis a que sigamos creciendo Por cierto, si me quieres ayudar sobre todo utiliza el código sin sangre en apoyo a un creador Que de esta forma ayudarás muchísimo muchísimo mi canal Así que ya sabes, código sin sangre Bueno, básicamente para reparar estas armas, no sé si es un bug o se hace básicamente así La cosa es que construíais un cofre, vale, necesito los cofres Aquí atrás y construíais el cofrecito pequeño, vale Ahora, aquí dentro colocáis los objetos que queréis reparar Como por ejemplo estos de aquí Bueno, esto no hace falta Y una vez dentro lo destruís Y os darán los objetos, bueno, os darán básicamente lo que ha costado Y os darán también los objetos que habéis destruido Y como podéis ver, os dan ya los objetos reparados O sea, habéis visto que estaban medio rotos y ya lo tenéis reparado al instante Esto no sabemos si es básicamente un bug o es que básicamente es así Pero es una forma de repararlo Así que ahí tenéis este truquito Que bueno, espero que os sirva y que os ayude a conseguir las armas buenas Reparándolas de esta forma Deja tu like por ahí si te ha gustado este vídeo Pero sobre todo utiliza el código sin sangre Nada más, chao chao